La situación de los trabajadores de la educación en general viene casi empeorando y claramente se ve como últimamente la situación de la educación siendo una caída constante, pero no solamente la calidad de los planes de estudio sino también la calidad del empleo. Se están dando planes muy precarizados, entre ellos el ATR y estamos hablando con Melina Sánchez, que es una compañera docente que trabajó durante la pandemia en uno de estos planes del ATR y que denuncia que todavía no le han pagado y que incluso hasta ha sufrido el maltrato de algunos directivos que ni siquiera le habían escrito. Pero no es lo único que le ha pasado. Buenas tardes, Melina. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Muy bien. Estábamos hablando un poquito de cómo viene cayendo la educación en general. Los planes educativos cada vez son más alejados a la necesidad del desarrollo de las personas. No se adaptan a las nuevas modalidades, por un lado, pero tampoco contienen todos los estímulos y los programas de los contenidos para poder formar a una persona. ¿Vos cómo ves esta realidad? Que es trágico, pero que muchos de nuestros alumnos casi los perdimos esta pandemia. Hay muchísimos pibes que sostén de familia a los 16, a los 17, a los 18 años porque sus papás, sus mamás se quedaron sin trabajo y tienen que optar entre la escuela secundaria o el trabajo. Algunos de esos estuvimos revinculando, como dice el programa ATR ahora, pero faltan muchos todavía y lo que sucede lamentablemente también es que no hay en la escuela una respuesta contundente. En la escuela, digo, en las escuelas, en el sistema educativo, ¿no? No hay una respuesta contundente para ese vacío que están teniendo los pibes y las pibas, porque no hay formación de los docentes, una formación integral que permita que los docentes, que los están esperando a esos pibes en las escuelas, o que los fueran a buscar a las casas, a los pibes para volverlos a llevar a la escuela, tengan algo que decirles sobre su futuro, algo lindo que decirles, algo interesante que decirles. Seguramente que sí hay casos, pero los pocos casos que hay, la formación la hacemos por nuestro lado, no es producto de que el sistema quiera que nos formemos, muy por el contrario. El sistema nos quiera embrutecidos a los pibes y a los docentes, y además no ayuda cuando no nos pagan, no ayuda para nada. Cuando estamos en un mes y media, dos meses, dos meses, tres meses, hasta cuatro o cinco horas, obviamente uno está pensando en pagar el alquiler, en qué va a comer, y después en ver si puede formarse o llegar a rendir una materia, porque ni siquiera es comprar un libro o anotarse a un curso. Claro, ¿no?, porque justamente estos planes que se han desarrollado mucho, especialmente en la pandemia, que en algún modo fue un gran laboratorio para implementar este tipo de medidas, el plan ATR, que tenía al docente completamente precarizado, fuera de convenio de docente, con la gravedad de que si no podía trabajar porque estaba enfermo, o por cualquier otra circunstancia no cobraba ese día, y de repente toda la responsabilidad de la atención al alumno se la volcaban al docente, pero no le daban las herramientas, y mucho menos una denuncia que se ha repetido durante todo el principio del año, es que los docentes no cobraban y que tenían atrasos de cuatro, cinco, y a veces hasta ocho meses del sueldo. Hay varias cosas que señalar, yo estoy medio triste igual, así que te pido disculpas si no soy clara, ATR se llama en Provincia de Buenos Aires, pero lo que me dicen compañeros de distintos lugares es que hay un plan de estos, un programa de estos, con distintos nombres en distintas provincias del país. Claro, de alguna manera el plan articulador de todos estos modelos es el tan maestro. De eso no leí mucho, pero sí lo que quería llegar a decir, y creo que vamos en la misma línea, seguramente sabemos que eso de esto, es que tiene que ver con una propuesta internacional de precarización de la educación, que responde directamente al FMI, perdón si no tengo las palabras, los términos exactos para decirlo, responde a un desfinanciamiento de la educación en términos internacionales, a una pauterización de los planes de estudio en toda Latinoamérica y en todo el mundo, porque esto de, por ejemplo, que los pibes no tienen más calificación numérica, no se da solamente en Argentina, sino que se está dando en España también, que se pasa no de año, sino de vieño, es el vieño de la pandemia, que se aprueba no por materia, sino por área, entonces se mezclan materias como literatura e inglés, pero aparte que tienen que estar todos aprobados, por un lado, que en realidad no está mal porque, o sea, a ver, tiene sus pros y sus contras, lo importante es mantener a los chicos vinculados con la escuela, pero si ese vínculo, esa vinculación con la escuela, responde a reformas cosméticas y no profundas en el sistema educativo, lo que tenemos en sexto año son un montón de pibes que cumplieron con la educación primaria, con la educación secundaria, quizás en un mayor porcentaje en esta generación que en cualquier otra generación anterior en Argentina, pero que muchos de ellos no tienen conocimiento básico, como no estoy mintiendo, me ha pasado con mis alumnos este año, prender una computadora, o usar el Word en el celular, cosas que son muy básicas para la generación de ellos. Sí, da la sensación de que son planes que van destinados según el sector social que atienden, porque por un lado tenemos para los sectores pobres, ATR, con un tan o el tan maestro, pero para los sectores de más alto nivel, con escolaridad más completa, con más idiomas, más atención, sería que se forma, por un lado, a los que van a dirigir la sociedad, y por otro lado, a los que van a ser dirigidos. Tal cual, sí, sí. ¿Es tan dramático eso, sí? Yo creo que sí, y creo que no es solo con los pibes, nos quieren a los maestros más tontos, quieren una docencia que no se dé cuenta de eso, y que cuando nos damos cuenta, los docentes, cuando hacemos algún tipo de clic, cuando somos, no sé, de alguna manera distintos en la institución, generamos problemas, no porque seamos problemáticos, no porque no trabajemos, sino porque queremos modificar las cosas, no sé, aunque sea pintar una pared, le generamos problemas. El docente que se da cuenta de la situación dramática, le genera problemas, me parece, al sistema. Y, bueno, ahí también hay otro temita, porque es como que se meten con el laburo, con el medio de su existencia, pero además con la vocación de un montón de nosotros que hacemos bien nuestro trabajo hace años, que han intentado decir que lo hacemos mal, perdón si me pongo a llorar de horario, y estoy muy triste, me pone muy triste hablar de esto. En mi caso personal, he sufrido que alguno se le ocurra decir que yo hago mal mi trabajo, y ese alguno, a los dos días, se ha disculpado, porque los pibes mismos le refutan eso que está diciendo, no hay manera de sostener lo que dicen, porque son los pibes, los que no, en mi caso, los que saben que los amo desde las ocho de la mañana, los que me esperan en la puerta de la escuela cuando llego, los que saben que me voy a las diez de la noche, los que saben que no tengo ningún problema si me mandan un trabajo un sábado a las diez de la mañana o un domingo, los que saben que si están trabajando, por ejemplo, los pibes de quinto y sexto año, y las pibas también trabajan, los verones trabajan de albañil, de pintor, trabajan en alguna fábrica, por eso van a la escuela a la noche, por eso me traen a la escuela, por eso no pueden ir a las clases de apoyo, por eso demandan por ahí un mensaje. Una realidad que no está contemplada para los planes de estudio. Vos venís de salvación de esta actividad. La TR está escrito eso. Claro, vos justamente venís de salvación de esta actividad en esto, ¿no? En la TR. ¿Cuánto gana un docente la TR? La verdad es que en mi caso no me pagaron cuatro meses, pero la resolución dice hace unos meses atrás que era 48 mil pesos porque era el sueldo básico de un maestro de primaria y era eso lo que íbamos a cobrar los ATR de primaria y de secundaria y que a veces se le sumaba el aumento que hubo al mes siguiente, en octubre, pero la realidad es que como pobre... La mitad de lo que indica la canasta de pobreza. La canasta pobreza está cerca de los 80 mil, un poquito más de la mitad. Ahora, vos encima... Yo igual soy profe hace muchos años, no sabía, o sea, con los planes estos me vine a desayunar el año pasado en medio de la pandemia, como nos pasó a muchos profes que veníamos trabajando hace rato, como le pasó a un montón de compañeros que todavía no volvieron al sistema, como me pasa a mí que acabo de renunciar, que es una renuncia no porque yo quiera, sino porque de alguna manera me instan a hacerla en una institución que yo... En una escuela que yo amo porque trabajé desde 2015 en esa escuela y volví y tomé el ATR solamente para volver a esa escuela y conozco a mis alumnos que ahora egresaron de sexto año, algunos con materias pendientes y demás, por eso te estaba comentando, desde que tienen 14, 15 años. Estaba todo un vínculo. Sí. Y hay profes en situaciones parecidas que están laburando, no sé, de mozos, están apoyando a viejitos, están... Hay una maestra, por ejemplo, en la matanza que volvió a escuela ahora haciendo lo que este año le llamaron decretos, que son suplentes por 3, 4 días y las convoca a la escuela y entonces vas 3, 4 días, volvés a tu casa, te vuelven a llamar, no sé, a la semana por 3, 4 días, volvés a tu casa, mientras tanto tenés que tener otro trabajo, porque si no, te morís. Y te tiene que gastar mucho la docencia para aceptar trabajar de ese modo. Y lo que no se entiende, porque siempre dicen los suplentes no están recibidos. En mi caso, yo todavía no estoy recibida, pero, bueno, estoy en una facultad en donde es muy difícil estudiar, en donde la gente en general no estudia, bueno, en fin. Pero hay docentes que, no sé, por ejemplo, en el caso de algunas maestras que están recibidas, no pueden dejar de ser suplentes porque les hace falta un puntaje que no tienen, porque no tienen plata para cargar, para comprar los cursos con puntaje. Que los cursos con puntaje ni siquiera se cursan, se compran en paquete. Entonces, hay un montón de cuestiones de la educación que parece por ahí que el que me escucha y no sabe educación por ahí está escuchando un montón de cosas así medio incoherentes, pero lo que sí queriendo decir es que si nos matamos estudiando un montón de tiempo es muy probable que no seguimos de ser titulares en la educación o que nos cueste muchísimo porque para que se den una idea, yo el 3 de diciembre terminé de forzar un seminario de Derecho Indígena en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese seminario no me lo reconoce el sistema como puntaje. Lo puedo poner en algo que se llama la calificación anual que en provincia se llama C4 y todavía no me lo firmaron. Pero no me lo reconoce como puntaje. En cambio, si yo tengo 25.000 pesos en mano, voy y me compro un curso con puntaje en una cueva que no funciona, que no tiene ni siquiera dirección, como sí la tiene la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires que es donde yo estudio, si yo tengo los 25.000 pesos en mano o los 50.000 pesos en mano o si tengo 5.000 pesos por mes para destinarle a un curso comprado en una cueva, me suman 5 puntos, 10 puntos, 20 puntos los que hicieran falta para estar no al final del listado sino al principio del listado. Esto es... Hace años se viene denunciando y los sindicatos no se hacen mucho eco de eso, los gremios no se hacen mucho eco de eso porque lo que no se hace en eco es de que lamentablemente el que quiere pensar la educación profundamente tiene que pensar cómo se forman sus docentes. Perdón, Gustavo, nos fuimos de hora. Perdón, perdón, perdón. No, no hay nada que perdone. Clarísimo. Lamentablemente ya los tenemos que ir, ya me están empujando. Pero dejame alguna última reflexión cortita y ya con eso nos respedimos. Nada, me quedé sin obra social, me quedé sin trabajo, yo amo a mis alumnos, amo a esa escuela, tengo un proyecto educativo para con esa escuela porque son bilingües mis alumnos, no hay otros profes que trabajan en interculturalidad en esa escuela, todo el mundo es prescindible pero lo que hace cada uno es único e irrepetible y lo que hacemos los docentes que amamos dar clases es único e irrepetible y esto va a seguir pasando a los que militamos, nos va a seguir pasando a los que necesitamos laburar para acabar el alquiler, estaría bueno que los gremios se pongan a la cabeza de nuestras demandas, eso, bueno, un abrazo Gustavo. Un abrazo a vos, Melinda, ahí estuvo Melina Sánchez hablando con la voz, dando el testimonio de lo que está viviendo en la educación pública una joven que ama la docencia y que quiere ser docente.